Señorita, dime lo que quieras, mamacita Me encanta tu cuerpo, bonita He a very faint girl from the island Señorita, dime lo que quieras, mamacita Me encanta tu cuerpo, bonita He a very faint girl from the island Yeah, your body pop, pop, pop Yeah, come close, make me roll, yeah Dame un segundo de tu amor Ay, mi corazón Ani se aparente por tu mandao Tenerte a mi lado, bebé Es todo lo que pienso Solo tú vives en mis pensamientos En mi terremoto eres el epicentro Dime lo que piensas hacer Dime lo que piensas hacer Desde que te conocí Llegaste a mi vida así por así ¿Para qué estás aquí? No pienso verte ni dejarte salir Porque no sabes que siento guay Vives en mis pensamientos guay Me soplas como el viento, baby Es que te quiero, lo siento Dímelo, 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 dímelo Dime si te irás de aquí O si lucharás por mí, baby Dímelo, 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 dímelo Dime si te irás de aquí O si lucharás por mí Dime si te irás de aquí Dime si te irás de aquí Dime si te irás de aquí Dime si te irás de ahí ¿Cuál es tu querer ser aburrido? O si lucharás por mí Dime si te irás de aquí 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 Gracias.